Estamos con Federico, el Mono Zúñiga y Piti, los dos referentes de esta selección. Nada, ¿cómo están? ¿Qué expectativas tienen para este torneo? Y contar un poco de su experiencia, Piti. Bueno, buenas noches. Nada, tranqui. Confiando en el grupo. Mi personal es mi segunda experiencia, mi seleccionado de Bielma. La verdad que muy contento. Agradecerle a la Liga por confiar en Minos. Y las expectativas que traemos es salir a jugar y dar todo para dejar a Bielma lo más alto posible para campeones. Bien, y eso es lo que queremos todos. Esa es la idea, eso es lo que quiere todo el grupo. Y bueno, sabiendo que por ahí sos uno de los referentes, ¿cómo lo vean los chicos que por ahí van a ver su primera experiencia? ¿Qué palabra les da para que estén tranquilos y no les gane la ansiedad? Los chicos, más que nada, confianza. Se tengan confianza porque son todos muy buenos jugadores. Muy buen pib, rápido. Todos pibes con hambre y gloria. Ganas de ganar. Veo un grupo muy unido. Y eso está bueno. Es más que importante, ¿no? Que el grupo sea unido. Eso hace que estemos fuertes y confiados para salir a la cancha. A comernos crudos. No es nada, como decía hoy el TT, ¿no? Con camiseta y pantalón corto, somos todos igual. Somos todos igual. Saludos más de Pity, ¿alguien? A la familia, muy especial a la familia. Sin ellos, sin el apoyo de ellos, uno no estaría acá. Y nada, a la liga. Bueno, muchas gracias, Pity. Bonito, fue un viejo referente. Ya estoy viejo. La verdad que contento. Después de mi decisión, fue una decisión muy grave. Y mi guine, la verdad que estamos contentos. Y más que nada vengo a sumar. Como en Pity, por ahí somos los más referentes. Y más que nada darle el apoyo a la familia. Y el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno. Son metedores, corren y me muevo en pie. Bueno, nosotros venimos a dar todo. Venimos a dar todo. Y más que nada la confianza de que ellos son una experiencia que tienen que sumar, como lo decimos. Y que se hagan ver que están lindos. Por ahí algunos, algunos, como si nadie pudo tanto el 11, lo recalcamos, que las posibilidades de negociar no tienen edad. Y más que nada para ellos, que es un logro muy importante. Del lado de nosotros, solamente sumar la experiencia y la confianza que tenemos sobre ellos. Claro, se vio hoy en el trabajo que hicieron para aflojar un poquito, se vio a los chicos que estaban muy concentrados, con mucha gana de jugar. Y la verdad que tener un referente como ustedes dos, que los chicos toman como referente, es algo lindo. Gente que ya ha tenido selección. ¿Por ahí alguna palabra para los chicos, más que confianza y que estén tranquilos? Que vengan a jugar, que vengan y que se diviertan. Es como si me dice todo por ahí, si me dice a otros chicos, ¿sí? Salimos a la cancha, salimos a divertir. Y estos clubes tienen, como dice Piti, tienen un ámbito de gloria o algo. Así que más que nada, que entren, se diviertan. Es un plantel joven que sabe a lo que viene. Sí, y nosotros por tal nuestra cancha, donde sé cuánto se le toca adentro, afuera, y me hebrado unos palos. Y también se hace saber a los chicos que por algo están acá, ¿no? Se lo eligió al montón, sino que si están acá, pues se ganaron el lugar. Por ahí el tema de los nombres que llevo hoy en día, ya está eso. Si ellos están acá, por algo están. Están por... Si ellos están, porque tienen las condiciones de estar y ajustar a la unidad, un plantel joven, por algo que, como se dice, ellos son los de nosotros por ahí, que están de nosotros. Nosotros más que nada lo hacemos para acompañar, ¿sí? Para aportar la confianza donde podemos. Y que esto sea lindo, ¿sí? Que sigan con los fuzales y a nosotros, además, más bienes. Felito que este lindo fútbol te saludo. La verdad que sí. ¿Saludos a alguien en especial al mono? Más que nada a mi familia, o sea, a mis hijos, a mis viejos. Y, bueno, la liga que nos da la oportunidad a nosotros, siendo... Como es el tránsito, a Mati también, que confió en nosotros. Así que no, en nuestro lugar, como dijimos, vamos a aportar todo lo que sea. Y más que nada a la confianza de los chicos. Y, bueno, ahora a cenar y a descansar para esperar el debo de mañana. Sí, sí, como dijimos, ahora a cenar, sí, a descansar. Mañana ya es otro día y ya mañana ya está de mentalizado lo que tenemos en donde venimos. Si ya lo hicimos en el final, en el debut, la verdad que es más que importante amarcar un torneo, ¿no? Y lográndolo. Sí, no, para decir. Mucha presión por el local, seguramente que va a estar lleno el estadio. Así que, nada. Así como le tocó hoy a los chicos que están acá, decirles que a los que se quedaron...